Esta es nuestra línea directa, porque su voz hace la denuncia y nosotros hacemos de ella una asignación especial. ¡Suscríbete al canal! En tus sueños participas en la rifa de 4 SUVs Volvo y 350 productos Whirlpool. Y si eres de los primeros 5 mil en registrarse, obtienes un regalo al instante. Hay más de 5 millones de pesos en premios y regalos. Imagina más con Whirlpool. Con espuma es más rico. Por eso, solo el totalmente nuevo Nescafé Capuchino pasa a la prueba de la galleta. Ahora, con el doble de espuma y más rico que nunca, Nescafé Capuchino. ¿Y tú, te puedes resistir? El origen del dolor de cabeza no está en tu cabeza. Es causado por contracciones musculares aquí, aquí, aquí y aquí. La fórmula de rápida acción de Saridón actúa en todos los puntos de presión, aliviando tu dolor de cabeza rápidamente. Saridón, el experto en dolor de cabeza, no se administra a menores de 12 años ni durante el embarazo o lactancia. ¿Qué haces, ma? Aquí, lavando. ¿Lavando? ¡Ah, claro! Es que como regalo, le acabo de dar una lavadora automática para que ya no lave. Y de regalo, le dieron este DVD. ¿Y tú qué? Yo, pues aquí, planchando. ¡Cocero! No, 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 ya, ya. ¿Alguna vez imaginaste que algo tan delicioso podría cuidar tu figura? Nuevas gelatinas de Yogurt Svelte. 100% placer, 0% culpa. ¡Ah! Trident Extra Care está aprobado por la Asociación Dental Mexicana porque tiene RecalDent, que favorece la recalcificación de tus dientes para hacerlos más fuertes. Prueba los nuevos Trident Extra Care, Citric Cocktail y hierbabuena. La fuerza laboral de los migrantes ha generado riqueza por años en Estados Unidos. Hoy, ellos exigen una reforma migratoria y rechazan el muro en la frontera norte de México. Es una causa justa. Nos sumamos a ella. PAN, diputados federales. ¿Platicó un secreto? Descubrí un laxante de origen natural. Naturetti, que ayuda a aliviar el estreñimiento de manera suave y gradual. Pregúntale a tu médico. Una mamá carga lo más importante en su bolsa. Para que lo sigas haciendo, Pons te regala una este Día de las Madres en la compra de una crema S de 400 gramos. ¡Felicidades! El accesorio más importante, mi tinte. Garnier Nutris. La mascarilla nutricolor para un color profundo. ¡Nutrido! Garnier Nutris. ¡Garnier! Nueva colección Rojísimos de Garnier Nutris. Descubre la tentación del color profundo y nutrido. ¡Qué calor! ¡Mucho calor! ¡A los cincuenta! Holanda Tubics. Adicionado con vitamina C. Muy fresca. Este Día de las Madres. Asegúrate que el regalo le quede perfecto. Suburbia. La moda al mejor precio. Mamá, ya no tienes que trabajar. Porque este refrigerador te hará la vida más fácil. Felicidades. Salinas y Rocha. El sabor del trópico, ahora en Soful. Disfruta del nuevo sabor mango y del beneficio del lactobacillus casei shirota. Más de 10 mil millones de estas bacterias benéficas pueden contribuir a mejorar la digestión. Soful, sana sensación para todos, todos los días. Esta es la línea directa de Asignación Especial, 51-66-23-63. Deje su caso y sus datos. Nosotros nos encargaremos de darle voz a su denuncia. Muy buenas tardes. Como ve, vamos a mostrarles imágenes impactantes de todo lo que ha ocurrido en San Mateo Atenco. Así es. Y también tenemos noticias muy interesantes de todas partes del país. Esto es Asignación Especial. El noticiero con dirección a la verdad. Hoy, en Asignación Especial, le vamos a contar paso a paso lo que sucedió ayer en Texcoco, Estado de México. En punto de las 7 de la mañana, la policía municipal intentó retirar de la banqueta del mercado Belisario Domínguez a ocho vendedores de flores. Y precisamente Pilar López Mosco estuvo en el inicio de este conflicto. Violento Amanecer se registró aquí en el municipio de Texcoco, luego del enfrentamiento entre policías y floricultores. 15 personas lesionadas. Hay historias humanas alrededor y te las cuento. Me pegaron bien feo. Todos se les fueron encima. Lo golpearon en la cabeza. Fueron tan solo ocho los comerciantes que no aceptaron la reubicación de sus puestos. Y ante la presencia de la policía, el enfrentamiento fue inevitable. ¡Váyanse para allá! Lo único que ellos pedían en él. Y no puede ser posible que me golpee nada más por trabajar. No quiero hacerme rico. No quiero salir, digamos, con muchos millones. Tan solo quiero llevar el pan a mi casa a mis hijos. Porque somos campesinos y esa es nuestra vida. Trabajamos la tierra. Inclusive hubo quienes dieron la cara por los vendedores de flores. Nosotros defendemos a los compañeros de aquí, floristas. Y ellos no quieren ceder el campo para que vengan los señores. Lo que queremos es trabajo. No hay injusticias. Hasta las mujeres estaban dispuestas a dar batalla. ¿Saben qué? ¡Ey, calca! Valor. Y coraje. Sí. Amor a mis hijos. Sin embargo, estas intenciones se vieron manchadas por el actuar de los habitantes de San Salvador Atenco. Quienes aprovecharon un conflicto en Texcoco para invertir los papeles y transformar todo en un campo de batalla. Fue así como los rostros de coraje se fueron transformando en rostros de furia de Satán. Estas son las manos de los floricultores de Texcoco. Así han quedado luego de defender sus derechos. Y sobre todo, el poder vender sus productos. Pilar López Mosco, asignación especial. Después de lo que acabamos de ver, cabe mencionar que de la nada salió un numeroso grupo del Frente de Pueblos en defensa de la tierra de San Salvador Atenco. Fue entonces cuando la mecha se prendió. Y mire qué clase de batalla. ¡Viva! 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 tú abajo, tú abajo, tú abajo, tú abajo, bueno, nos están aventando, tú abajo, tú abajo Aguante, aquí ya estamos ¡Vamos! ¡Vamos a rellenar! A las ocho y media de la mañana, los ricosos habitantes de Atenco, armados con sus ya clásicos machetes, bloquearon la carretera Lechería-Tezcoco. Ahí permanecieron por más de cinco horas y fue hasta las dos de la tarde cuando llegaron cerca de 500 elementos de la Policía Federal Preventiva. En ese momento empezó la segunda batalla campal. ¡Vamos a rodearnos! Luego del enfrentamiento en la carretera, las cosas se salieron de control. Los uniformados se vieron superados en número y fue cuando el pueblo tomó control de la situación. Nueve guardianes del orden fueron capturados por la turba y algunos golpeados salvajemente, incluso hasta perder el conocimiento. En ese momento no había tregua. Con patadas, empujones y golpes, los detenidos fueron encerrados en el auditorio de la plaza central del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cabe mencionar que en este enfrentamiento un adolescente de 14 años de edad perdió la vida al estallarle un petardo. Familiares de la víctima y pobladores de Atenco impidieron que los medios de comunicación se acercaran al lugar donde se encontraba el cadáver del joven. Y fue hasta las 7.30 de la noche que el servicio médico forense pudo llevarse el cuerpo de Javier Cortés Santiago. Bust him CO рас Dang Repéganse! Repéganse! ¡Listo amor! ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete y activa la campanita! Para estos momentos las cosas estaban que ardían, pues los macheteros, como vemos en las imágenes, empezaron a lanzar contra las policías bombas Molotov, piedras y todo lo que se encontraban a su paso. Las fuerzas del bien no respondieron a la agresión y solo se cubrían. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Luego de los sangrientos enfrentamientos entre los pobladores de San Salvador Atenco y policías federales y estatales, durante unas horas se vivió una tensa calma. Y con la oscuridad de la noche como aliado, elementos de la Cruz Roja decidieron ingresar por los policías lesionados. Sin embargo, los rescatistas solo pudieron llevarse a seis de los once heridos. Apoyados por un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, los cuatro agentes más graves de salud fueron llevados de inmediato a un hospital. Pero mire todo el daño que hicieron los macheteros de Atenco. Siempre protegidos por la impunidad, arrasaron con todo lo que se encontraron a su paso. El ejemplo claro es esta patrulla que sufrió las consecuencias de una turba enfurecida. Y a las seis y cincuenta y cuarenta y cinco de la mañana de este jueves, elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Policía Estatal formaron una impresionante barricada armados con toletes, cascos y escudos entraron al centro de San Salvador Atenco. Gracias a los gases lagrimógenos, las fuerzas del bien poco a poco fueron avanzando. Sin embargo, los macheteros reaccionaron pronto y fue entonces que se presentó una nueva batalla. Batalla que por cierto fue ganada por las fuerzas del orden. Pero esta mañana no ha sido nada fácil para los automovilistas. Y es que aproximadamente cien personas del Frente Popular Francisco Villa cerraron el ingreso de la carretera Texcópolos Reyes en dirección a la calzada Ignacio Zaragoza. Por lo que el acceso al Distrito Federal quedó bloqueado en su zona oriente. En otra parte de la ciudad, alrededor de 120 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México bloquearon las avenidas de los insurgentes a la altura de rectoría en apoyo a los habitantes de San Salvador Atenco. Pero eso no fue todo. Elementos del sector Linda Vista de la Secretaría de Seguridad Pública del DF realizaron cortes a la circulación en el eje central a la altura de Poniente 112. Pero esto no acaba aquí. Supuestos estudiantes del CCH de Vallejo cerraron la avenida de los 100 metros en dirección al norte. Mientras que 150 estadounidenses del CCH Azcapotalco, también pseudo estudiantes del CCH Azcapotalco, también bloquearon la avenida Aquiles Cerdán. ¡Vamos! 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 En más de la batalla de ayer, hasta el momento, solo se tiene el reporte médico de dos policías federales preventivos heridos. Ambos internados en el Hospital Central Militar. Uno es Jorge Ibáñez Martínez, de 22 años, quien está grave. El otro es Cuauhtémoc Flores González, de 26 años, quien se reporta estable. Pero la PFP habla de un elemento desaparecido. Y hablando de bloqueos, Norma Guzmán estuvo en uno de estos. Estos son los detalles. Desde las 7 de la mañana, miembros del Frente Popular Francisco Villa, de la Organización de Indígenas de la Ciudad de México y otras organizaciones, bloquearon la carretera México-Puebla. El motivo, apoyar incondicionalmente a los habitantes de San Salvador Atenco. Al lugar, arribaron unos 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Y además, llegó el helicóptero el subsecretario de Seguridad, Gabriel Regido, quien dialogó con los incontrolables. Minutos más tarde, se volvieron a reunir para llegar a un acuerdo. Sin embargo, la espera fue inútil. Denos un carril. Por eso, nos gustaría que no haya sensibilidad de su parte. Denos un carril. Finalmente, estos sujetos decidieron liberar un carril de esta importante vía de comunicación. Y poco a poco, los elementos de seguridad fueron encorralándolos para liberar por completo la autopista. Al sentirse impotentes, los inconformes decidieron unirse a otro contingente que estaba por el rato. Y así, combatir con más y mayor fuerza a la autoridad. Norma Guzmán, Asignación Especial. Hace unos momentos, le hablamos del impresionante enfrentamiento en San Salvador Atenco. Es por eso que quisimos mostrarle la forma en que los granaderos se organizan en situaciones extremas. Ponga atención. Se forman en fila y conforme van avanzando, con toletes golpean sus escudos para intimidar a los ricosos. Agrupados van repeliendo a la multitud para que finalmente la dispersen. También en otras partes del mundo se están presentando violentos enfrentamientos. Las autoridades de Corea del Sur intentaron dispersar con gases lacrimógenos lo que era una protesta en contra de la ampliación de una base militar estadounidense. Los manifestantes contestaron a la agresión defendiéndose con varas de bambú. 20 personas resultaron heridas y más de 100 detenidos tras la trifulca. La agresión defendiéndose con gases lacrimógenos. ¡Vamos! 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 Bueno, pues regresando a nuestro país, vamos a hablar ahora con algunas personas que fueron víctimas de este caos. Escuchemos. Se pueden manifestar y todo y expresarse, pero siempre y cuando respeten los derechos de los hombres. Ya perdí como 40 minutos aproximadamente. Perdidos. Perdidos como 40 minutos. Bueno, y vamos con Erika Grote, quien nos tiene más información. Trabajar para la policía municipal de Ciudad Chahualcóyotl parecería un trabajo común, pero no cuando se tienen capacidades diferentes. Acompáñenme a ver esta historia. Para que una, 27, 26, a la primera mesa. En el numeral cuarto, primero, octavo, entre San Cristóbal y Laguna de Mairán. David visualiza exactamente cómo es Mariana, su hija. Yo me la imagino muy bonita, ella es delgadita, este, el pelo, no sé, por aquí más o menos, lacio. Ella es muy finita de sus, de sus facciones. Hace ocho años, él perdió la vista en un accidente. Fue en carretera. Fue en una curva, fue una volteadora. Y yo tenía un taxi, era un taxista. David acudió a una escuela para aprender a llevar una vida lo más parecida a la que tenía. Y ahí conoció al amor de su vida. Ella es débil visual, a ella yo la conocí en la escuela donde estudiamos, en la escuela para ciegos. Hace cuatro años fue a solicitar trabajo al municipio de Nezahualcóyotl. Están informando de una alarma silenciosa. Donde ahora es radiooperador. Consiste en canalizar los apoyos que nos pide la ciudadanía. Lo canalizamos al sector que le corresponde. Y el sector manda una unidad para, este, atender ese, ese apoyo. Ya sea por asalto, por riña, por personas ebrias. Cuando él llegó, sintió miedo. Pero sus compañeros quedaron sorprendidos por sus capacidades. Bueno, en mi caso, yo soy ciego. Y el trabajar con gente que ve, sí, sí es difícil, ¿no? Porque uno es el que se tiene que adoptar, ¿no? A pesar de su condición, se ríe de la adversidad. ¿Se puede indicar aproximadamente a qué edad? Cosas de que, mira, es que ven a ver esto o aquello. Entonces, pues al principio sí era como... 58. Incómodo, a lo mejor para él, ¿no? Él decía que no, y hasta la fecha nos dice que no es incómodo. Si nos lo agarra también él en cotorreo. Su trabajo es sumamente importante. Ya que si se presenta una emergencia, él tiene la autoridad suficiente para decidir. Y con el apoyo de sus compañeros, todo es más fácil. Ellos me echaron mucho la mano, me ayudaron demasiado. Siempre me apoyaron. ¿Te siguen apoyando? No, sí, hasta el momento me siguen apoyando. Con sus medios, David escribe reportes en braille, informa los acontecimientos del día, e incluso escribe la hora exacta. David es una de esas personas a las que hay que admirarle su tenacidad y fuerza de voluntad. Erika Grote, Asignación Especial. Nuestra reportera Erika Grote nos presentó la otra cara de la moneda en una historia humana, digna de admiración. Esta es una muestra de que querer es poder. Este hombre nos confirma el dicho, la policía siempre vigila. Es momento de hacer una pausa en Asignación Especial, pero no se mueva. Esta es nuestra línea directa, porque su voz hace la denuncia y nosotros hacemos de ella una Asignación Especial. Estamos siguiendo la seguridad de los candidatos. El turno, Roberto Madrazo. También daremos seguimiento a la situación en San Salvador Atenco. Y es viernes, y en algunos casos fuente es importante el clima. Arrenca el día bien informado. Aquí nos vemos de lunes a viernes. De 7 a 9, Azteca 3. ¿De veras vas a matar a Carlos Raúl? Esta noche es nuestra noche y podemos hacer lo que sí nos antoja. ¡Córtalos! ¡Ay no! ¡Se fue la luz! Esta vez, Braulio llegará muy lejos. Eres tú, Carlos Raúl. Nena, descubre si podrá acabar con Carlos Raúl en Amor Sin Condiciones a las 8. Mira que hace años que no la veo. ¿Dónde se habrá metido? Para mí que en un spa. Bons Rejuvenez. Con colágeno y lactonutrientes. Que comienzan a disminuir arrugas en dos semanas. Bueno, en cuanto firmen estarán divorciados. También podríamos repensarlo un poco para... Primero firma y después habla dos. Bons Rejuvenez. Visiblemente menos arrugas en dos semanas. Y además, dele su tratamiento con Sinoverace. ¿Sinoverace? Mire, infecciones intestinales, diarrea y uso de antibióticos pueden dañar la flora intestinal. Sinoverace sí es medicamento con vacilos vivos que forman una barrera protectora que la restaura y protege. Ya te vas a sentir bien. Sinoverace fortalece científicamente la flora intestinal. Aquí hay que romper. No, romper. Soledad. Mariano. Con o sin. ¿Sales? Sí, ¿por? No, no, por nada. Realza tu rubio y vuélvete más irresistible que nunca. Prueba la crema activadora de brillo Cedal Rubio Radiantes. Soledad. No quiero cortaduras ni resequedad. Por eso uso BitRacera. La rápida acción de su gel crema. Las suaves hojas y cabeza flexible remueven el vello fácilmente. Solo suavidad que dure el doble de tiempo que los rastritos. BitRacera. Siéntete deseada con BitRacera. El informe te indica que se encuentra en el punto exacto para empezar a cocinar. ¿Y a ti? ¿Te falta tefal? Desde que inventamos la sartén con antiadherente llevamos 50 años innovando para ti. Celebremos. Si huyes del calor como quien huye de la lluvia, usa DOV. DOV te mantiene seca y protegida hasta con calor de 40 grados. Ah, respirar bien o no respirar bien. He ahí el dilema. No, en serio, ¿cómo me ayudará? Mira, Shakespeare. He estolido mi congestión nasal y duermo mucho mejor. Las tiras nasales BritRite abren suavemente las fosas nasales facilitando la circulación del aire. Con BritRite, respira bien, duerme bien. BritRite para piel normal o para piel sensible. Benito Juárez trabajó incansablemente por la constitución de un país con legalidad y justicia. El pensamiento y las obras de Juárez se reflejan en las tareas que realiza la Suprema Corte de Justicia para el fortalecimiento del Estado de Derecho. El legado de Juárez de no contradecir a la constitución, ni en su texto, ni en su espíritu, está presente en las resoluciones del alto tribunal. Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esos momentos que sientes que te duele, arde o te quema, quien te alivia rápidamente y te hace sentir bien es Melox. Al pasar, Melox neutraliza de inmediato los ácidos estomacales, recubre y te alivia a duras y encidez. Alíviate. Yo te cuido. Toma Melox o mastica Melox. Que este es su bebé. Que ser mamá marque tu corazón, no tu piel. Te presentamos la nueva Heinz Mamá, única con el exclusivo factor Flexiderm, que al usarse diariamente, ayuda a prevenir y a reducir las estrías, antes, durante y después del embarazo. Es una niña. Nueva Heinz Mamá, adiós a las estrías. El Gobierno Delegacional en Tlalpan presenta Festival Internacional de las Culturas en Resistencia, Olinca en Tlalpan 2006. Músicas del mundo, músicas sagradas, rituales, artes plásticas. Más de 48 grupos de 30 países de todo el mundo, del 28 de abril al 21 de mayo. www.olincantlalpan.gob.mx Asiste. Yo quisiera estudiar para tener una vida mejor. Este 18 de mayo, participa en Movimiento Azteca, Grupo Eléctrico y Fundación Azteca. ¡Ayúdanlos a estudiar! Me llamo El Liceo Ramírez Hernández. He venido aquí, aquí en este lugar para ganar. unaorgunal aprovechara el Instituto Nacional de Tlalpan. Esta es nuestra línea directa, porque su voz hace la denuncia y nosotros hacemos de ella una asignación especial. Continuamos con más información para ustedes En los últimos días, tanto pipas como trailers han sido protagonistas de aparatosos accidentes Veamos el siguiente recuento En los últimos días, se han registrado aparatosos accidentes de trailers y pipas Pero, ¿realmente están capacitados los choferes para manejar tan pesadas unidades? ¿O son las condiciones en las que se encuentran estos vehículos las que provocan que haya exceso de accidentes? El pasado 21 de abril, en el tramo de la pera de la autopista México-Cuernavaca Una pipa se volcó con más de 50.000 litros de turbosina Y lo que sucedió fue que a las sientes delanteras del segundo tanque se le volaron Perdió el control, el segundo tanque se estrelló contra el muro central de la autopista Y como siempre, los más afectados fueron los automovilistas Que poco les faltó para hacer un picnic Porque tuvieron que esperar largas horas para que las autoridades terminaran de limpiar el asfalto Cuatro días después, el 25 de abril Un camión fue embestido por un trailer en las inmediaciones de la delegación Venustiano Carranza En la Ciudad de México Aquí de milagro, no hubo muertos, solo quedó en el susto Al otro día, como si se tratara de una maldición Un accidente más Pero ahora, en Chiapas Trece guatemaltecos que viajaban como ilegales Perdieron la vida Y otros 29 resultaron lesionados Porque el trailer en el que viajaban Invadió el carril contrario y se impactó contra otro camión Paradójicamente, ambos choferes salieron ilesos Y se dieron a la fuga Los lesionados vivieron su propio infierno en el hospital Y los fallecidos fueron repatriados a Guatemala El caso más reciente se registró el pasado martes Una pipa con 12 mil litros de gas LP se volcó en la Ciudad de México Aquí, el heroico cuerpo de bomberos evitó una tragedia de grandes magnitudes Pues por momentos se pensó que esta bomba de tiempo que yacía inmóvil en el asfalto Iba a explotar Los dueños de las empresas que han cargado en sus conciencias con estos accidentes Deben capacitar a sus elementos Y checar que no manejen en estado de ebriedad O bajo la influencia de algún tipo de droga Y quizás lo más básico No descuidar el estado mecánico de los trailers y las pipas Asignación especial No cabe duda de que estos gigantes tienen que manejarse con mucho cuidado Cambiando de tema Algunos ambulantes de la Ciudad de México están que brincan de gusto Porque pronto verán sus puestos bien puestos Ahora resulta que los puestos ambulantes de Rivera San Cosme estarán bien puestos Veamos por qué Se salieron con la suya los ambulantes De Insurgentes al Metro San Cosme Ya se ven las varillas que sostendrán las estructuras de los puestos bien puestos Yo vendo suéter, vendo playera de hombre Y pues ya nos van a poner los corredores Algunos llevan más de 30 años vendiendo todo tipo de productos Y sienten que serán beneficiados Para nosotros bien, porque pues tenemos un poquito más de tiempo seguro aquí Y pues si tenemos buena apariencia pues vamos a arreglarle un corazón Se va a ver bien, vamos a adaptarse nuevamente Otros más saben que sus días están contados y tienen miedo Nosotros estamos un poquito descontentos porque va a haber mucha gente perjudicada Y ajá, bueno, bastante gente porque no va a haber cavidad para todos Entonces mucha gente va a quedar sin lugar Salí perjudicada porque me pongo yo en la esquina Y ya la verdad yo no sé dónde me vaya a tocar Los que de plano no están de acuerdo son algunos locatarios Mi puesto está del lado de la pared y pues, este, de la parte de la pared Y pues la parte de la pared, lo que son las esquinas, las van a quitar Y pues va a haber menos gente, pero este, menos puestos Y pues toda la gente que va a restar de lo que son las paredes, las entradas del metro y las esquinas Pues ya, ya no van a ser reubicados Los ambulantes aseguran que tienen derecho a ser reubicados Y que además cumplen con sus obligaciones como pagar la luz Aunque vimos que no es así Ellos aseguran que ya era justo Como podemos ver, ahora lo ilegal lo están legalizando Esto nos confirma la flexibilidad de la ley y la debilidad de las autoridades Geraldine Aragón, Asignación Especial Es momento de hacer una pausa Pero en un momento regresamos con más información Aquí, en Asignación Especial Información y denuncia con dirección a la verdad Sanmuro Bautista Juntos Yo no recuerdo, Juan Barragán Soy Juan Barragán y lo invito de lunes a viernes De 6.37 de la mañana En Hechos AM, por Azteca 13 Mira que hace años que no la veo ¿Dónde se habrá metido? Para mí que en un spa Bons Rejuvenez Con colágeno y lactonutrientes Que comienzan a disminuir arrugas en dos semanas Bueno, en cuanto firmen estarán divorciados También podríamos repensarlo un poco para... Primero firma y después hablamos Bons Rejuvenez Visiblemente menos arrugas en dos semanas Los jugadores tienen que sudar Los aficionados no Rexón Sport Fan Desodorante Oficial de la Selección Mexicana Nor busca al pollito feliz Y a su orgullosa mamá por todo México Lleva a tus hijos a los escenarios Nor En los autoservicios participantes A que actúen como pollito Si son ganadores saldrán en televisión En la gran final de nuestro concurso México espera a su pollito Y a tu pollito y a ti los esperan Fabulosos premios Este 10 de mayo no queremos hacer otro comercial Donde en vez de felicitar a las mamás Se anuncian cosas Podría hacerlo Pero no les voy a decir, por ejemplo Que esta televisión Sony Cuesta solo esto ¡No! Y mucho menos Que si la compras te llevas gratis este DVD ¡No! Lo voy a hacer Hoy solo les diré ¡Felicidades mamá! ¿Qué? ¿No te has enterado? Es que durante todo este año Holanda tiene una promoción Que te va a latir Mucho Todos los productos de Holanda Ahora traen latidos Que puedes juntar y canjear Por increíbles artículos Para este mundial Regálate la mochila oficial De la selección mexicana No dejes de juntar latidos Te esperan Más sorpresas Regálate con Holanda Le dejamos toda la frescura Y le quitamos el azúcar Nuevas hauls Sugar free Frescura y aliviane Y sin azúcar Hazlo divertido Hazlo molinex Hola Rosa ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! ¿Qué dice la chamba? Nunca crees Ya no tengo que trabajar ¿No? ¿Por qué? Pensé en una beca Ya regresé a la escuela ¡Qué padre! Pues ahora ya tengo que irme a ayudar Y con las matemáticas ¿No? ¡Ay sí! México ya cambió En el gobierno del presidente Fox Creamos el programa de becas Más grande de la historia Para que ningún niño Niña o joven Deje de estudiar Por falta de dinero Con el manejo responsable De la economía Mañana México Será mejor que ayer Gobierno de la República El árbitro que estaba Acerca de la jugada Pudo ver perfectamente La falta cometida Y es así también Como se va a cobrar Un penal A favor de la selección nuestra Los pies de un solo jugador Determinarán El futuro de la selección Se prepara Y parece invocar A los dioses de la cancha Cariño La cena está lista El número 12 Se prepara Nadie puede resistirse Al sabor y consistencia De tus platillos Cuando cocinas con Carnation Usa Carnation Todos los días Y verás que no hay Nada más irresistible Ningún absorbe y resiste Tanto como pétalo Pétalo Las servilletas más absorbentes Y resistentes Mujer Tu belleza hace milagros Ven y disfrutemos unidos De la mejor feria de México Música Diversión Y cultura Feria Tabasco 2006 Del 28 de abril al 14 de mayo Celebremos en grande Tabasco El mejor lugar para vivir Gobierno del Estado Durante todo el año Las mujeres cocinan A todo man ¿Y te alcanzó para todo? Claro Niños ¿Les gustó ese bichito? A todo man Yo quiero man Si buscas nutrición Ahorro y variedad Consume pescados y mariscos Durante todo el año Zagarpa con la pesca Contigo es posible Esta es la línea directa De asignación especial 5166-2363 Deje su caso Y sus datos Nosotros nos encargaremos De darle voz A su denuncia Samuelo Bautista ¡Qué bueno que continuamos con su presencia! Si está buscando pareja, Jimena Duarte tiene una bolsa llena de corazones solitarios. ¿Habrá bien los ojos? Tal vez en este lugar encuentre a su media naranja. Esta historia surgió cuando vimos en el periódico este peculiar anuncio que dice ¿Buscas pareja? Entonces decidimos investigar de qué se trataba. Pues resultó que es una empresa que se dedica a ayudar a personas que están buscando el amor. El blanco apiñonado de cabello entrecano, boca chica, nariz medias, ojos, un café. Bueno, punto de encuentro surge hace un poco más de 15 años. Nació de forma muy fortuita. Nosotros somos abogados. La mayoría de los asuntos que manejábamos eran divorcios. De ahí fue de donde empezó a salir esto, ¿no? Primero presentamos a una cliente con otro cliente que se había divorciado. Posteriormente ellos nos recomendaron otras gentes y se fue haciendo un pequeño club. Al ver el éxito que sin querer se generó, decidieron convertir esta actividad en un negocio establecido legalmente, en el que ofrecen paquetes, precios e inscripciones adaptables para todos los bolsillos y necesidades. El directorio, este, te vienes tú, tiene un costo de 150, te lo llevas y tú checas el perfil de las personas. A la persona que te interese, tú le llamas directamente. También existen fiestas en las que varios socios se reúnen para ver si encuentran a su media naranja. Página de internet, buzón de contacto anónimo y las famosas citas confidenciales. Entonces, Adrián, este, para este sábado tu programa, tu entrevista, de hecho tú y yo nos hablamos el sábado, el viernes. Sí. Y para darte datos y que no vaya a haber ningún cambio. Nosotros vemos quién reúne las características, nosotros hacemos la cita, vemos el día y el horario en que se pueden conocer aquí en la oficina de punto de encuentro. Altos, bajitos, flacos, gordos, morenos, güeros, empresarios, estudiantes, jóvenes, viejos, obreros divorciados, con hijos o sin hijos, no importa la condición, todos necesitamos amar a alguien. Pero sí, de repente, vienen chicas muy guapetonas, chicas que son modelo, gente empresaria, gente que no imagines que esté buscando pareja. Este negocio ha sido altamente solicitado, por lo que seguramente hay varios corazones solos buscando compañía. Calculándole, yo creo que a la semana viene, sino como unas 30 citas diarias. Pese al método o estrategia de conquista, finalmente lo importante es concretar el romance. El que ahora es el esposo de mi hija, y ya la sacó a bailar y estoy bailando toda la noche. Y ya se dio rápidamente esa situación, ya tienen tres años de casados, viven muy felices, pero fue de la reunión. Y si usted es soltero o soltera, no duden en inscribirse a esta bolsa del amor, y así podrá formar parte de este gran archivo. Yo soy Jimena Duarte, asignación especial. Esta puede ser una buena opción para abandonar la soledad y encontrar pareja. Los que sí se dan de tope son los vecinos de una colonia que tienen que vivir junto a un auto, que sirve de nido para todo tipo de ratas. Estamos en la colonia Carmen Cerdán, en la casa de Don Ramón. Él ha abandonado su automóvil, pero no en la puerta de su casa, en la esquina de su calle. Veamos la nota. Se ha convertido en un verdadero refugio para la delincuencia. Los vecinos aseguran que el automóvil desprende un olor muy penetrante, tanto como si fuera una coladera. Muy molesto para nosotros porque están aventando basura. Donde se meten muchos marihuanos a fumarse sus cochinadas. Los que no llegan a su casita, pues ahí se vienen a echar su pestaña, ¿no? Es un escondite de drogadictos que vienen en la noche o hacen fiestas aquí alrededor. Y aquí es su baño público. Los vecinos aseguran que Don Ramón es muy grosero y al parecer le tiene miedo hasta su propia familia. No se puede tratar este tema ahorita con él. Yo no. Ustedes arreglen, no se quieren. ¿Qué es usted, señor? Mi ex marido. Sí, la caja sí. Ay, se nos regaló también mil veces. Ya, tienes dos años ahí, pobrecito. Hijo, es así y bueno. Es un carro que cuando funcionaba, daba gusto. Este automóvil no es el único que Don Ramón ha abandonado. Pero como nos dijo, ya le cayó el 20. Y de hecho esta semana ya se van a destruir, se van a llevar al kilo. Porque no tiene remedio. Ya tiene un año. Pues sí, pues no tengo yo el tiempo de hacerlo. Esperemos que Don Ramón levante de inmediato la basura que se le olvidó. Geraldina Aragón, asignación especial. Dice que está encargada. Imagina, esperamos que Don Ramón tome conciencia del poco de infección que está provocando su vehículo, ¿no? Claro que sí, pobres vecinos, imagínate. Bueno, ahora déjeme presentarle a unos veteranos de guerra y el nacimiento de un bebé en nuestro mundo de cabeza. ¿Qué le parece si le vamos a dar la vuelta al mundo, pero de cabeza? Miren nada más qué ternura. Estos cuatro pequeños pingüinitos, que se llaman nada más y nada menos que Bluey, Rodney, Bubz y Marilyn, son todos unos veteranos de guerra. Sí, así como los ve. Resulta que fueron encontrados en las playas de Australia víctimas de la desnutrición y las mordidas de un perro. Ahora los desempaquetaron y los dejaron libres para que se reúnan con sus pingüinas familias. Y ya que andamos en plena ternura, miren estas monadas. Se trata de unos bebés de Lemur que nacieron en Japón. Pero no se le ven los ojos de rendija, sino todo lo contrario. ¿Quién sabe de qué se enteraron? Porque mire usted tamaños ojotes que pusieron. Eso sí, el apetito no se les fue. Ni yo la verdad, es que creo que están así de pasmados porque ya les contaron que los iban a convertir en tamagotchis. Y hablando de esos engendros del mal, les advertimos que están de regreso estas horripilantes mascotas virtuales. Pero eso no es todo. Ahora son tamagotchis recargados. Porque pueden interactuar con otros tamagotchis, casarse y hasta tener hijos entre ellos. Hágame usted el favor. ¿Se imagina que su hijito lo haga vuelo tan pronto, nada más porque su tama monstruo anda de enamoradizo? En fin, son cosas del amor. O no. Pero tenga cuidado. Ya sabe que en este loco mundo de cabeza, todo puede pasar. Asignación especial. Si su hijo no le pidió un tamagotchis por el día del niño, de seguro lo hará en su cumpleaños. Cuando un edificio se hace con amor, lo que menos importa es el tiempo que se ha ejercido. Jimena Duarte nos presenta la historia de Don Guillermo Navas. Las barberías antiguas están a punto de extinguirse. Afortunadamente quedan casos como el de Don Guillermo, que con peine, navaja y tijeras convierten este oficio en todo un arte. Él es Don Memo, quien comenzó su historia de peluquero a los ocho años de edad, cuando era chicharito, es decir, ayudante de intendencia. Hasta que después de algunos años, decidió cambiar el rumbo de su destino. Después ya me pedí a uno de los maestros ahí donde trabajaba yo, a que si me enseñaba el oficio, porque ya no quería yo seguir goleando zapatos y trapeando la peluquería. Y a los 15 años ya me hice peluquero. Tengo 55 de peluquero. Guillermo tuvo que esforzarse mucho para lograr tener su propio negocio. Yo no tenía para el local, sino que escogí seis de mis clientes que consideraba yo me podían prestar partes iguales y yo les pagué. Yo les pagué al año, les pagué. Y ya con el localito, ya dije, bueno, yo creo que aquí no me sacan más que con las patitas por delante. Y como no se trata solo de meter tijera, don Memo sabe el secreto para mantener a la clientela contenta. Que tenga yo mi buen pulso, que no me huela la boca, que tenga yo buen carácter, que tenga un buen trato, que haga yo bien los cortes. Eso es vital para que esto siga viviendo. Es por eso que hoy hay quienes acuden por su servicio fielmente. De hecho, con el señor Memo, bueno, ya es de años, ya es de tradición venir con él. De hecho, mi suegro y mi papá vinieron a esa peluquería. Este, bueno, es una de las razones. Y la otra también, vamos, tenemos que decirlo, ¿no? El trato, el trato es excelente. Al señor Guillermo, en alguna ocasión un banco de prestigio le ofreció remodelar su barbería, con el propósito de transformarla en una lujosa estética. Pero él, afortunadamente, no aceptó. Esta peluquería me permitió sacar a mis hijos, cinco hijos adelante. Este, de alguna manera se encariña uno con... Yo no tengo por qué cambiar, porque lo que me gano, aunque usted ve que mi tarifa es bastante accesible, mucho muy pobre, pero yo me siento a gusto siendo peluquero del pueblo. Don Memo está consciente de las ventajas que tienen los peluqueros sobre los modernos estilistas, aunque asegura que cada cual tiene lo suyo. Aquí tenemos el gel y el spray, porque lo piden, pero nuestros cortes son 100% naturales, ¿no? Hay cortes que se manejan a través de la secadora, y ¿qué sucede? O a través del gel y de ese gel. Y cuando se bañan, ¿verdad? Aparece la realidad. A sus 70 años de edad, este hombre acepta amar su profesión y se encuentra agradecido con la vida. Y por si usted no sabía qué significan los distintivos colores de cualquier buena barbería, ahí le va. El rojo, la medicina. El azul, la odontología. Y el blanco, la salubridad. Ya que un buen peluquero debe saber hacer un poco de todo. Esperamos que las pocas peluquerías que quedan se conserven, ya que forman parte importante de la tradición cultural de nuestro país. Yo soy Jimena Duarte, Asignación Especial. Maravilloso el oficio de Don Guillermo, pero llegó el momento de despedirnos. Los esperamos mañana con más historias. Esto fue Asignación Especial. Información y denuncia con dirección a la verdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña este jueves. Esto es Hechos Meridiano y así ha sido un día muy difícil, Jorge, para todo el país y en especial para los capitalinos. Sin duda. ¿Cómo estás, Gloria Pérez Jacome? ¿Cómo están en casa? Muy buenas tardes, muy buen provecho. Hoy, luego de 24 horas de violencia, de disturbios, la policía tomó ya el control en San Salvador Atenco, en el Estado de México. Como ayer le informamos, todo comenzó por el desalojo de ocho comerciantes que intentaban vender flores afuera de un mercado allá en Texcoco. Esta mañana, más de 3.000 agentes federales, estatales y municipales liberaron el bloqueo en la carretera Texcoco-Lechería. Lograron entrar al pueblo para reestablecer el orden. El saldo total de los disturbios es de un muerto, 30 heridos y 217 detenidos. Entre ellos, el líder del movimiento de Atenco, Ignacio del Valle, quien esta tarde se encuentra ya en el penal de máxima seguridad de La Palma ante Salmoloya. La policía federal preventiva liberó a 11 policías retenidos, aunque todavía hay seis desaparecidos. El equipo de Fuerza Informativa Azteca sigue al pie del cañón en la zona del conflicto desde el primer minuto en que sucedió estos lamentables hechos. Nos vamos en este momento al aire, nos vamos con Miguel Aquino, quien está en el helicóptero de Fuerza Informativa Azteca. Y José Ramón Salinas, quien está en San Salvador Atenco, en el corazón que arde en este momento allá en el Estado de México. Empezamos contigo en las alturas, Miguel. ¿Qué tal, Jorge Gloria? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. En efecto, desde muy temprano, pues, inició este operativo, pues, sobre todo, para retomar el orden y el Estado de Derecho en lo que es la zona de San Salvador Atenco. Aquí, déjame decirte que ayer la imagen era de los cercos de las barricadas de los pobladores con llantas y vehículos que, bueno, pues, finalmente fueron incendiados al entrar a la zona de San Salvador Atenco. Hoy la imagen es diferente. Se han colocado los cercos, pero finalmente son ya de la policía estatal, sobre todo para evitar un nuevo enfrentamiento, sobre todo que se intente retomar esta carretera de la zona de Lechería Texcoco, a la altura del kilómetro 27, la cual permaneció, pues, prácticamente 24 horas cerrada. En este momento, por fortuna, ya no se ven camiones, ya no se ven otro tipo de vehículos que se hayan quedado varados. Únicamente patrullas y las camionetas de la policía estatal y de la policía federal preventiva. La circulación aquí, por fortuna, ya se ha normalizado. Ya la gente que proviene de la zona de Texcoco, Chinconcuac, incluso, bueno, de nuestros amigos que vienen de la zona de Puebla, pueden ingresar sin ningún problema para dirigirse al Distrito Federal. El saldo esta mañana, después de todo lo que aconteció a partir de las 7 de la mañana, fue de 109 detenidos, y como bien comentabas, Gloria, finalmente la suma total es de 217. Pero llama mucho la atención, porque finalmente, durante este operativo, en donde se recupera San Salvador Atenco, también se aseguraron armas de fuego, los cascos y escudos de los policías, que ayer presentábamos las imágenes en exclusiva de cómo eran golpeados y a quienes, bueno, pues desapoderaban de todas sus pertenencias algunos de los grupos que estuvieron aquí manifestándose y enfrentándose con la policía. Y bueno, también hay un dato interesante entre los detenidos del día de hoy. Tenemos tres extranjeros, dos españoles y un alemán, que participaron de manera directa en los disturbios, que incluso estuvieron durante la noche en el Auditorio Emiliano Zapata, donde estuvieron retenidos los policías. Estos tres extranjeros ya fueron entregados al Instituto Nacional de Migración. Pero bueno, Gloria, Jorge, tenemos más información, como bien comentabas. Se ha desplazado un equipo importante de Fuerza Informativa Azteca, y en el centro de San Salvador Atenco se encuentra José Ramón Salinas, a quien me da gusto saludar esta tarde. Adelante, José Ramón. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes, Gloria, Jorge, amigos del Auditorio. A mi espalda, el panorama que impera en todas las calles de San Salvador Atenco. Es este panorama, las calles llenas de piedras, de palos, de botellas, las huellas de la batalla, de lo que fue esta mañana el ingreso de la autoridad, precisamente, a lo que en otro tiempo era llamado el territorio rebelde, ahora territorio en manos de la autoridad. Podemos ver este vehículo que se encontró precisamente con esta batalla. Podemos ver los cristales rotos. Al interior, lo que era o intentaba ser una bomba molotov. Todo esto ocurrió por la mañana. Más de 1.500 elementos ingresaron. ¿Cuál es la cronología? ¿Cómo ocurrió esta mañana? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo despertó San Salvador Atenco? Esta es la historia. El centro de Texcoco se convirtió en el punto de reunión para los 3.000 elementos de la policía estatal, que participaron esta madrugada en el operativo para recuperar el Estado de Derecho en San Salvador Atenco. A las 4 y media de la mañana, 30 camiones se enfilaron hacia Chinconcuac, para tomar por sorpresa a los habitantes de Atenco, que mantenían bloqueada la carretera Texcoco-Lechería. Pasada las 6 de la mañana, el operativo había comenzado con el retiro de las pipas que obstruían la carretera y el repliegue de los manifestantes. Conforme vamos avanzando hacia la zona centro de San Salvador Atenco, los elementos de la policía estatal están revisando cada rincón, cada lote baldío en el que pudiera haber gente escondida. Poco a poco las fuerzas del orden ganaron terreno lanzando gases lacrimógenos, y en una ofensiva final se apoderaron de la plaza principal del pueblo. Mientras tanto, por otros frentes, elementos de la policía federal preventiva también avanzaban hacia el mismo objetivo. Para las 8 y media de la mañana, la policía tomó el control de San Salvador Atenco, logrando capturar a 99 personas, ingresando por la fuerza, rompiendo puertas y ventanas. Con este impresionante operativo, las autoridades buscan fincar responsabilidades a los atenquenses, pero también saldar viejas cuentas. No, es que hay demasiadas órdenes, vaya, ya inclusive rescatamos todo lo que estaba ya desde antes, vaya. Porque ellos, pues ustedes lo conocen, ya tuvieron secuestro, privación de la libertad, han tenido una bola de delitos que prácticamente hay que sumarle todos. Durante el operativo se logró rescatar a dos policías retenidos desde ayer por los habitantes de Atenco, sin embargo, aún falta localizar a cinco elementos de la policía estatal y un judicial que mantienen en su poder. Paul Contreras corona, Fuerza Informativa Azteca. Gloria Jorge, este es el panorama. La policía está en todas las calles de San Salvador Atenco. Estuvo la policía federal preventiva, ahora la estatal, con los agrupamientos principales, los SACES, los también FARC, se les conoce. Es la exigencia precisamente de los pobladores de San Salvador Atenco que prevalezca la autoridad, que prevalezca aquí la policía precisamente para que se garantice la seguridad. Del saldo de lo que se ha hablado, ha habido conferencias, estuvo aquí el director de la Agencia Estatal de Seguridad, estuvo el subsecretario de Gobierno. Se hablaba en esta mañana de 109 detenidos, 20 cateos en diferentes casas, precisamente para lograr todas estas detenciones. Y algo muy importante, solo se reconoce y solo está oficialmente la muerte de este joven de 14 años de edad, de este joven que murió, dicen las autoridades, de un petardazo que vendría siendo precisamente de las personas de Atenco que traían estos proyectiles. Así que, bueno, la gente también culpa y señalan principalmente a Ignacio del Valle como el responsable de todos estos hechos ocurridos en Atenco. Pero Miguel, volvemos contigo allá arriba desde el aire. Muchas gracias José Ramón y Gloria Jorge. Jorge, es muy importante señalar que los seis elementos policíacos, los cinco preventivos y el judicial que estaban desaparecidos, ya fueron localizados, ya incluso esta información la da por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado de México. Y bueno, por fortuna, estas personas han sido recuperadas. Lo que sí también es muy importante y les quisiera comentar es que América del Valle, la hija del líder Ignacio del Valle, en este momento es considerada prófuga de la justicia. Y es que finalmente ya las autoridades de la Procuraduría del Estado de México, pues se han decidido desempolvar todas las denuncias que hay en contra de esta joven y también ya fueron acumuladas y por lo tanto, esta mujer ya tiene una orden de aprehensión, Gloria Jorge. Sí, bueno. Miguel, para poner un poquito todavía más en orden, además de lo que lo han hecho ustedes a través de estas transmisiones, todo empieza ayer a las siete de la mañana con una protesta de floristas y a las tres de la tarde uno se da cuenta, no hay que ser muy inteligente para ello, de que no eran los floristas sino era una cuestión muy orquestada, muy organizada, donde estaba la gente que está especializada en hacer las bombas Molotov. Bueno, vamos, esto no fue obra de la casualidad para que quede claro, Miguel. Así es, Jorge, es importante señalar que este problema inicia por el desalojo de solo ocho ambulantes de Texcoco, gente originaria de Texcoco, que finalmente cuando se da todo esto, bueno, pues la gente de San Salvador Atenco, perdón, no es la gente de San Salvador Atenco, son grupos minoritarios que finalmente están aprovechando este tipo de situaciones encabezadas por el señor Ignacio del Valle, compraron este problema, por así decirlo, y los problemas más graves fue con este grupo, este grupo que lamentablemente se ha refugiado en San Salvador Atenco, quienes se enfrentan con la policía. Porque hay que señalarlo, Jorge, desde el día de ayer, muchas llamadas de los pobladores diciendo que están cansados de que este grupo haga con su pueblo lo que quieran. Muy bien. Exactamente, eso es lo que te quisiera preguntar, José Ramón Salinas, tú que estás en contacto con los vecinos, nos queda muy claro que fueron pocos los que ocasionaron los disturbios. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es su sentir, pues, contra los vecinos que originaron toda esta violencia? Sí, Gloria, muy poca gente ha salido a las calles. La poca gente que ha salido, prácticamente de forma anónima, porque no quieren tener problemas, porque aseguran que todavía quedan vestigios, todavía quedan algunos de estas gentes infiltradas, algunos dicen que son del CGH, del Frente Popular Francisco Villa. Bueno, pues, ellos ven con buenos ojos que esté aquí la autoridad, inclusive Pascual Pineda, del presidente municipal, quien estuvo también hace unos momentos con nosotros, tuvo que ir hacia Texcoco. Nos decía que la gente apoya la entrada de la policía, apoya que estén aquí y piden que se queden precisamente para restablecer el orden. La gente, la gran mayoría, apunta precisamente hacia lo que era este líder, precisamente detenido ahora en La Palma, como responsable de los hechos violentos y, por supuesto, como responsable también directamente aseguran de la muerte de este niño de 14 años, Javier Cortés. Muy bien, pues, a los dos por ahora, gracias. Arquino, ¿de quién es otro apunte? Perdemos ahí contacto con Miguel Arquino. Bueno, estamos en vivo transmitiendo desde San Salvador Atenco. Por ahora, nos despedimos, estamos en contacto permanente durante toda esta hora que dura el noticiero y vamos a otros temas. Jorge, disturbios, violencia, inestabilidad, tensión, heridos y, lamentablemente, un muerto. ¿Qué te parece que vamos a escuchar las palabras de un tío de ese jovencito de solo 14 años quien falleció víctima de la violencia? El primero y el más sonado de este saldo. No tenemos el... Tenemos. Pero está en la línea, está en la línea el señor Wilfrido Robledo. ¿Ya nos escucha? Bueno. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, don Wilfrido? Muy buenas tardes. ¿Cuál es el saldo hasta el momento allá en San Salvador Atenco? Bueno, hasta el momento, el día de hoy, el operativo, pues, fue un operativo bastante limpio, en el que tomamos el control de la colonia, del pueblo de San Salvador Atenco, y, bueno, liberamos a todas las personas que tenían retenidas. Se detuvo aproximadamente como 109 personas que están involucradas en el movimiento de los macheteros y que estuvieron involucradas, pues, en los actos del día de ayer y de hoy. Y, pues, básicamente, el restablecimiento del Estado de Derecho. Oiga, Wilfrido, las imágenes que veíamos ayer en este espacio informativo en vivo era de los pobladores, de algunos pobladores de San Salvador Atenco, acorralando a la policía. ¿Qué fue lo que hicieron para poder tomar el control de las cosas? ¿Llegaron refuerzos de otras policías? No, el día de ayer, realmente, el operativo era un operativo que estaba diseñado desde hace 17 días en apoyo al municipio para... Se les apoyó en el desalojo de unos vendedores de flores y que deberían trasladarse a unos espacios que les había preparado el presidente municipal. Fue un apoyo que pidió oficialmente y se le dio. Sin embargo, bueno, el señor del Valle con los macheteros de Atenco llegaron al lugar donde estaba protegido por la policía municipal y la estatal y, pues, quisieron desplazarlos y sacarlos para volverse a ubicar. Y, pues, prácticamente un enfrentamiento que fue cuando se refugiaron en una casa. A raíz de eso vino el bloqueo en la carretera federal y es por eso que interviene la policía federal y nosotros nos apoyamos, porque se trata del territorio del Estado de México, los apoyamos para llevar a cabo ese operativo de desalojo de la carretera. Esta tarde, señor Robledo, ¿cuántos policías están en Atenco y cuánto tiempo van a permanecer ahí? No, no, nosotros ya terminamos el operativo. Yo creo que, bueno, pues, será cuestión de revisar todo el equipo y todas esas cuestiones y, bueno, vamos a salirnos, yo creo que probablemente entre hoy y mañana, ¿verdad? Pero el operativo que, digamos, que se llevó a cabo ya terminó y nosotros, nuestra función no es estar ahí permanentemente, ni menos de la policía federal preventiva. Oiga, señor Robledo, ¿algunas personas están pidiendo que se libere a las personas detenidas? ¿Están realizando bloqueos en varios puntos de la Ciudad de México? ¿Va a haber algún tipo de diálogo, de negociación? No, no, este, eso sale de una cuestión que no me compete a mí, pero que, miren, este, yo lo que entendí que fue una convocatoria que hizo el subcomandante Marcos en apoyo a la agencia Atenco, que hicieron unos bloqueos, pero ya se retiraron casi todos los bloqueos. Muy bien, muchas gracias, señor Robledo. De todas las órdenes. Gracias, Frido Robledo, secretario de Seguridad en el Estado de México, que tarde la de ayer tuvo, junto con las autoridades, y la que van a tener, por supuesto, porque si se va la policía, me da la impresión de que si se va pronto, sobre todo si se va pronto, pues pueden encenderse otra vez los focos, si no se llega al fondo del problema. Exactamente, Jorge, y precisamente fue una noche larga para los habitantes de Atenco y también para las autoridades. Sobre todo por el rescate de los heridos. Vamos a ver qué pasó mientras usted dormía. Luego del enfrentamiento entre pobladores de San Salvador Atenco y policías estatales y federales, provocado por un desalojo de varios puestos de flores, en la carretera México-Tezcoco vino a la tarea de rescatar a los heridos. En medio de una madrugada de tensa calma, y luego de negociar con los pobladores, la Cruz Roja ingresó por los lesionados. Hubo alguna plática con ellos a forma de que pudieran acceder a la entrega de los pacientes, y entregaron a seis pacientes, todos ellos son elementos de policía. Las cuatro unidades llegaron al destacamento de la Policía Federal Preventiva. Ahí se valoraron a los pacientes. Los dos presentan medidas cortantes en tórax y parte cervical, aparte de cráneo, aproximadamente de 5 o 7 centímetros. Las heridas ya están suturadas. ¿Peligra su vida? No, por el momento van a descartar. Uno de ellos nos contó qué fue de su suerte tras la gresca. Me agredieron. ¿Lo agredieron? ¿Con qué? Con palos y machetes y tubos. Cuando me agredieron, perdió el sentido. Perdió el sentido. Y ya después estábamos en un cuarto blanco ahí en el centro de Atenco. Después nos trasladaron a una clínica. Es a bordo de este helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México como son llevados cuatro de los seis lesionados que entregaron los pobladores de San Salvador Atenco al filo de la medianoche. Dos de ellos, los federales, irán al Hospital Central Militar. Otros dos, los estatales, serán llevados al Instituto de Salud del Estado de México. Dos más, irán por tierra. La salud de los agentes federales como de los estatales se reporta estable. Después de este traslado, la Cruz Roja recibió indicaciones de que no podrían volver a ingresar sino hasta las nueve de la mañana. El bloqueo de la carretera que se estableció durante el día continuó por la noche. Ahí, decenas de camiones y choferes esperaron poder pasar. David Cuellar Montero, Fuerza Informativa Azteca. En estos momentos vamos a escuchar las palabras, la declaración del tío del jovencito de 14 años que lamentablemente falleció. Fue alcanzado por un petardo que le pegó del lado izquierdo y le pegó en el corazón y murió instantáneamente. ¿A quién responsabiliza su monstruo? Ahorita responsabilizamos al señor Ignacio del Valle y en este caso, quien resulte responsable, y el gobierno del estado, que de alguna forma también tuvieron que ver. Ya nos lo decía Gloria, como si hiciera falta, diversas organizaciones pusieron de cabeza a la ciudad en apoyo al movimiento de San Salvador Atenco. Esta es la crónica. Esta mañana, la Ciudad de México fue víctima del caos vial originado por pseudoestudiantes de la UNAM e integrantes de distintas organizaciones sociales que bloquean importantes arterias y accesos de la capital en apoyo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Al oriente de la capital, aproximadamente a las 8.30 de la mañana, miembros del Frente Popular Francisco Villa con dos camiones cerraron la carretera México-Puebla a la altura de Los Reyes. Imposible ingresar a la capital por esa vía. Al sur, pseudoestudiantes del Consejo General de Huelga marcharon desde el plantel CCH Sur con rumbo a rectoría, afectando el periférico, avenida del imán y calzada de los insurgentes. Creo que a las 2 de la mañana tomaron la escuela, pero en sí nadie sabía de esta toma. ¿No es un movimiento de todo el colegio? No, nada más de algunos cuantos. ¿Tú qué piensas de esto? Pues yo digo que está mal porque, bueno, dicen que quieren escuela pública y gratuita, pero la escuela, pues en sí, nuestra cuota es de 25 centavos y cualquiera haciendo el examen puede entrar a la UNAM. También dicen que apoyan a los de Atenco. Bueno, pues sí, pero ¿qué tienen que ver ellos aquí? No es motivo, entonces, para cerrar una escuela. Yo digo que no es motivo. Nos afectan a todos. Esa manifestación se estacionó en rectoría donde de manera intermitente impiden la circulación vehicular. En la delegación Xochimilco, ejidatarios bloquearon la carretera México-Waxtepec. Al norte de la capital, en la avenida de los 100 metros, en ambos sentidos, un grupo de pseudoestudiantes del CCH Vallejo hicieron de las suyas. Cada media hora obstruyen el libre tránsito. Y los manifestantes amenazan con prolongarle la pesadilla a miles de mexicanos que tienen como destino su hogar o su trabajo. Federico Anaya, Fuerza Informativa, Azteca. Y como siempre sucede en este tipo de bloqueos, miles o millones de capitalinos que no tienen la culpa de nada acaban pagando las consecuencias. Por su parte, el presidente Fox lamentó los hechos violentos en Atenco a los que calificó como una afrenta a la sociedad y al Estado de Derecho. Fox dijo que México repudia la violencia y que todos tenemos la obligación de respetar la ley. Reiteró que el compromiso de su gobierno es garantizar la seguridad por encima de los intereses de grupo. Escuchemos. Nadie puede usar como pretexto el agravio a sus intereses para cometer actos fuera de la ley. El compromiso de mi gobierno con las y los mexicanos es garantizar la vigencia del Estado de Derecho. Ya daremos sus llamadas. En un momento más le daremos cauce a ellas. Vamos a una pausa, Lorena. Regresamos con más hechos. ¿Qué polémico personaje es considerado santo en un país africano? A. Armando Maradona B. Nelson Mandela C. Poncio Pilatos Respirar bien o no respirar bien. He ahí el dilema. No, en serio, ¿cómo me ayudará? Mira, Shakespeare, esto alivia mi congestión nasal y duermo mucho mejor. Las tiras nasales Brite-Rite abren suavemente las fosas nasales facilitando la circulación del aire. Con Brite-Rite, respira bien, duerme bien. Brite-Rite para piel normal o para piel sensible. Ya les mandé el dinero, ¿eh? Y va un extra para el regalo de tu mamá. ¿Cómo lo cubro, pa? Pregúntale a tu mami. Ella confía en Electra. Oye, ma, ¿por qué siempre venimos a Electra? Porque siempre nos ha cumplido. Y nos hace sentir cerca. Western Union en Electra. La mejor manera de unirte con tu familia. Estos podrían ser tus lugares. Busca bajo las corchonatas marcadas y gana viajes dobles a Alemania. Y muchos premios más. Únete a la Selección Sol y destápate a Alemania. ¿Qué tienen en común estas personas? Sí, todos pertenecen a la Comunidad Yusacel. Con Sí, las llamadas entre ellos a nivel nacional, son gratis. Sí, contrata ya un plan a tu medida y únete a Sí, Comunidad Yusacel. Las cucarachas tienen el poder de invadir tu casa, reproducirse rápidamente e infectar a tu familia. Ahora, con Baigón Verde, tú tienes el poder de exterminarlas en tu casa. Por su avanzada fórmula, Baigón Verde es el baigón más rápido y poderoso de todos los tiempos. Con Baigón Verde, el poder es tuyo. Cuando decidí hacer el reto All Brand, descubrí mi nueva yo. Solo comí un plato de All Brand Flakes al día durante 10 días. Aprendí que con la fibra y modificando mi dieta, limpio profundamente mi interior, eliminando lo que mi cuerpo no necesita. Me encantó el cambio. Tú también acepta el reto. All Brand de Kellogg's, el experto en fibra. No hay democracia plena sin respeto a los derechos humanos. Al entregar a los candidatos presidenciales la Agenda 2006 de Derechos Humanos, la CNDH demanda de ellos el compromiso con la sociedad de respetar las libertades y los derechos a la vida, a la igualdad, al patrimonio, a la seguridad jurídica y a la seguridad pública. La CNDH, por un gobierno que promueva, garantice y proteja los derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Que este es su bebé. Que ser mamá marque tu corazón, no tu piel. Te presentamos la nueva Heinz Mamá, única con el exclusivo factor Flexiderm, que al usarse diariamente, ayuda a prevenir y a reducir las estrías, antes, durante y después del embarazo. Es una niña. Nueva Heinz Mamá, adiós a las estrías. ¡Hazlo divertido! ¡Hazlo Molinex! ¡Eso es, arriba! ¡Bienvenidos! Hoy les vamos a enseñar cómo bajar 7 kilos en 20 sesiones. Primero vamos a llamar a Slim. En Slim vamos a descubrir la atención personalizada de profesionales médicos y nutricionistas, que te permitirán saborear deliciosos platos. Y el Gel Tibiops es un gel cálido que te ayudará a reafirmar esas zonas difíciles de tu cuerpo. Disfruta de los mejores resultados. Sin esfuerzo. Hazle caso a los que saben. Mamá, ya no tienes que trabajar, porque este refrigerador te hará la vida más fácil. ¡Felicidades! Salinas y Rocha. Poncho Pilatos es considerado santo en la iglesia ortodoxa etíope, porque supuestamente defendió a Jesús. Aquí se lo advertimos ayer. Varios ríos de Chiapas corrían el riesgo de desbordarse. Ya ocurrió. La gente sabia, la gente que vive al lado del río sabe. El río Huizla se salió de su cauce. Vamos con Pedro Gerardo López, porque nos tiene el reporte de los daños. Adelante, Pedro, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto poder saludarles. Las lluvias siguen causando estragos en la costa de Chiapas. Ahora le tocó al municipio de Huizla, en donde el río de este mismo nombre se desbordó la noche del día de ayer. Diez familias tuvieron que ser desalojadas, porque en el interior de sus viviendas, el lodo y el agua alcanzó hasta 30 centímetros. Muchas de estas familias prefirieron irse a refugiar a casas de familiares, pues dicen que la vida de un albergue es sumamente difícil. El problema, según dicen las autoridades de esta costa de Chiapas, es que las empresas contratadas por la Comisión Nacional del Agua aún han iniciado y tampoco han terminado los trabajos de desasorbe en los ríos. Incluso no han retirado las decenas de toneladas de árboles gigantescos que se encuentran en los cauces, y esto lleva a que se registren precisamente taponamientos de forma de represas en las pocas obras que existen, las obras preventivas como pasos provisionales, y precisamente se vuelvan a registrar nuevos estragos. Las autoridades aseguran que la situación pudiese ser más grave, las lluvias cada vez son más intensas en la costa de Chiapas. Por lo pronto, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro Gerardo. Cuídate, por favor. Sin más información, atención, maestros. La SEP pone en marcha un ambicioso proyecto para extender la tecnología informática en las escuelas del país. Veamos de qué se trata. El secretario de Educación Pública de México, Reyes Tamez Guerra, estuvo hoy en la ciudad de Austin. Asistió al XV Congreso Mundial de Información Tecnológica, presentando un nuevo programa para el desarrollo del sistema educativo. Estamos muy contentos el día de hoy porque pudimos constelizar un proyecto que fue una iniciativa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que nos habían pedido ver la posibilidad de que los maestros de nuestro país pudieran contar con un apoyo que permitiera que tuvieran una computadora. En este proyecto de la SEP, la empresa Intel aporta la parte tecnológica que permite alto rendimiento a un costo muy bajo en apoyo de la educación mexicana. Entonces, tanto el sindicato como la Secretaría tuvimos una negociación con la empresa Intel y hemos podido lograr un paquete que incluye la computadora, por supuesto, el software adecuado y una conexión a Internet que permitirá precisamente que cumplamos con esta expectativa. El objetivo de este método es capacitar a las personas que no están familiarizadas con las computadoras. Se trata de una alternativa básica en un mundo cada vez más interconectado. Con esta nueva tecnología y el comunicador personal de Internet, se pretende educar a más de 400 mil maestros de la Secretaría de Educación Pública para mejorar el nivel de educación en México. En Austin, Texas, Juan Carlos Hernández, Fuerza Informativa, Azteca. Vamos a Jalisco. Dos personas resultaron intoxicadas cuando prestaban los primeros auxilios a una jovencita de 27 años que se suicidó con veneno y es que quisieron revivirla, le dieron respiración de boca a boca y lo que pasó es que los paramédicos de la Cruz Roja lograron atenderla a tiempo, pero nada se pudo hacer por esta jovencita. En Tamaulipas, cinco policías municipales de Nuevo Laredo fueron atacados a balazos mientras comían en un restaurante de mariscos. Todos los agentes, además de un civil, resultaron lesionados. A pesar del operativo para atrapar a sus atacantes, no hay pista de ellos. Los seis heridos se recuperan satisfactoriamente. Y en Tijuana, en Baja California, tres agentes de la AFI fueron atacados por varios sujetos dentro de la unidad mixta de atención al narcomenudeo. Uno de los oficiales murió, otro fue gravemente herido, uno más resultó ileso hasta el momento. Se desconoce el paradero de los agresores. En Hidalgo, un camión con 92 indocumentados centroamericanos se volcó en la carretera Ciudad Sagún Emiliano Zapata. Iban escondidos entre papel higiénico. Ocho de los inmigrantes resultaron lesionados. Los extranjeros quedaron a cargo del Instituto Nacional de Migración. El chofer huyó. El famoso Botox resultó ser algo más que un producto para la vanidad. No solo quita las arrugas. Vea cómo se utiliza en el norte del país. Lo que para algunas mujeres es utilizado para eliminar las arrugas de expresión en Reynosa, Tamaulipas, es usado para renovar esperanzas de vida. Se trata de la toxina botulínica, mejor conocida como Botox. En el Centro de Rehabilitación Integral del Sistema DIF, esa toxina ayuda a los niños con parálisis cerebral. Se le ha dado otra utilidad en los niños con PSI, con parálisis cerebral, para aliviar algo las contracturas espásticas que presentan los pacientes. Y se ha colocado en dos ocasiones aquí en esta unidad a diversos pacientes con resultados hasta el momento favorables. Los médicos explican que el régimen fortalece los músculos debilitados por la enfermedad. Yair es un niño de tres años de edad que no caminaba. Su parálisis cerebral no le generaba fuerzas en sus pies. Sin embargo, al término de 24 horas de la aplicación del Botox, sus pasos sorprendieron a sus abuelos. Se le aplicó el día 25 de abril, se le aplicaron los Botox y el cambio lo vimos inmediatamente. Al día siguiente, él ya aplanaba sus pies y ahorita camina agarrado, incluso de una sola mano ya. Cuando se administra en combinación con terapia física, las inyecciones del Botox pueden ayudar a fortalecer los músculos débiles e incluso restaurar el movimiento normal en los niños con parálisis cerebral. El sistema DIV-Rainosa realiza la aplicación del Botox en coordinación con un laboratorio de Nuevo León a bajos costos. La idea es los próximos tratamientos que vengan a ayudar a algunos otros niños, pues por medio de Cedesol o por medio de algún padrino patrocinador. Hasta el momento, 15 pequeños llevan el tratamiento del Botox, pero se espera que próximamente se den nuevas aplicaciones. Italia Soler, fuerza informativa azteca. Vamos ahora a la información financiera. El dólar se compra en 10 pesos con 75 centavos y se vende en 11 pesos. El euro se cotiza a la compra en 13 pesos con 82 centavos y en 14 con 8 a la venta. La bolsa mexicana de valores impuso un nuevo récord. Ganó 134 puntos, equivalen al 0.74% más. Su principal indicador quedó en las 21.293 unidades. Y en los metales, la onza plata libertad está en 186 pesos. Si quiere una compra en Electra, el centenario se vende en 9.400 pesos. La tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIE, se ubica en 7.03%. Atención capitalinos, mañana 5 de mayo se suspende el programa Hoy no Circula. Volverá a aplicarse el lunes de manera normal. Para los usuarios del metro, el horario será normal de 5 de la mañana a 12 de la noche. Recuerde, no hay servicio de trolebus en el eje 3 oriente debido a las obras. No hay trolebus. Por último, le informo que los bancos, si abren, todos los bancos abren hasta el Banco Azteca. Y regresamos en este momento a las alturas con Miguel Aquino. Miguelón, te saludamos con gusto. Bueno, pues ahora estamos ya en la capital del país. Evidentemente, muchas llamadas hemos recibido hasta nuestra redacción. Gloria Jorge, sobre los bloqueos que se estaban llevando a cabo. Por fortuna, aquí en el helicóptero de Fuerza Informativa Azteca, rápidamente nos trasladamos. Y empezamos por la zona oriente. Precisamente, precisamente en este punto, desde las 9 de la mañana, se había llevado a cabo, pues, un plantón por parte de integrantes del Frente Popular Francisco Villa, tanto en el tramo de la autopista como en el tramo de la Federal. Ahí vemos parte de los estragos, por así decirlo, que fue lo que dejaron pintas en el suelo, pidiendo la libertad, la libertad de las personas que fueron detenidas durante el operativo en San Salvador Atenco. Sin embargo, buenas noticias, como ven en estas imágenes que nos regala nuestro compañero Luis Olivera, ha sido liberado ya esta importante arteria que conecta a la gente que viene de la zona de los Reyes, de Iztapaluca, por supuesto de Puebla, con el Distrito Federal. Incluso la carzada en Mite Iztapalapa, Ignacio Zaragoza, como verán, pues, luce en toda calma. Incluso ya los elementos del cuerpo de granaderos, bueno, pues, han empezado a retirarse de este punto. Y, bueno, también tenemos información sobre otros bloqueos. En el caso de Montevideo y Politécnico, también ahí ya se retiraron. Lamentablemente, no es así en el sur, punto en el que en este momento nos estamos dirigiendo, Gloria Jorge, porque muy cerca de TV Azteca, incluso en la zona de rectoría, bueno, lamentablemente hay un grupo de estudiantes, exintegrantes, por así decirlo, o de la extinto CGH, bueno, pues, están ahí manifestando. Muy bien. Miguel, gracias y nos comunicamos en cualquier momento. Por supuesto, señor, seguimos pendientes. Gracias. Hasta luego, Miguel Aquino. Fíjese usted que ya existe un manual para las enfermeras, un manual escrito por ellas para mejorar la calidad en el servicio a los pacientes. ¿Sabe qué? Fue escrito con el corazón. Veamos por qué. Las experiencias exitosas de las enfermeras del Instituto Nacional de Cardiología llegarán a todos los hospitales de la República, a través del manual de evaluación del servicio de calidad en enfermería, escrito por Sor María Suárez con un solo propósito. Mejorar la práctica asistencial y, sobre todo, brindar un cuidado con calidad a las personas que atendemos y que están esperando el alivio de nuestras manos. Por eso el secretario de Salud les recordó a las enfermeras que solo el amor motiva la excelencia. Amor por nuestros pacientes, amor por nuestra profesión, amor por nuestro país y también amor por nosotros mismos. El libro es único en su género en México y América Latina y, entre otras cosas, propone 10 indicadores para mejorar la calidad de los servicios de salud. Este modelo es prototipo para establecer un sistema de estrategias para el diseño, implementación y evaluación de la calidad que será de utilidad práctica. El ejemplar fue muy bien recibido por la comunidad médica. Todas las enfermeras somos muy estudiosas. Nos gusta estudiar y nos gusta superarnos día a día. Así, este manual demuestra una vez más las aportaciones de las enfermeras de todo el país. Itzel García, Fuerza Informativa, Azteca. Si hay niños en casa, acérquenlos a la tele y usted póngase.